Damas y caballeros, desde Plutón, la gerencia. No a mí como tú ninguna, mira donde me manipulan, matadora desde la cuna, lo quiere y no lo disimula y sigue bailando, bailando, asustando, machucando, con tenis la pista rompiendo, y la baby se va soltando. Se vuelve loca, bailando se toca, le suda la ropa, ven dame un beso de boca a boca. Se vuelve loca, bailando se toca, le suda la ropa, ven dame un beso de boca a boca. Dame un beso en la boca, no te hagas la loca, yo siempre le llego si me convoca, el pelo se toca, la baby se enfoca, se vira, y como mil veces me choca y se deja sentir. Se quiere divertir, cinco de la mañana, y ella quiere seguir, me empieza a seducir, de la disco no quiere salir, mami sigue, que nadie nos va a interrumpir. Se vuelve loca, bailando se toca, le suda la ropa, ven dame un beso de boca a boca. Se vuelve loca, bailando se toca, le suda la ropa, ven dame un beso de boca a boca. Yo te pregunto, tú quieres conmigo, papi contigo, yo no te obligo, papi contigo, tú lo que estás buscando es castigo, entonces yo sigo. Con quien tú quieres, papi contigo, se fue de party con las amigas y que nadie le diga qué hacer. Ella lo que quiere es joder, hacer y deshacer y prender, baby, te llevo a tu casa, yo puedo ser tu chofer, pero date otro trago, ese deseo lo apago. Si quieres lo hago, pide champán que yo lo apago, baby, disfruta que tú eres astuta, pero te voy a perrear si te cojo por mi ruta. Y yo he puesto pa'l guayeteo, si yo me activo te activa, cuando bebes te pones peor, se retoca el viti, trecho de whisky. Puesto pa'l guayeteo, si yo me activo te activa, cuando bebes te pones peor, bailándome te expresión. Se vuelve loca, bailando se toca, le suda la ropa, véndame un beso de boca boca. Puesto pa'l guayeteo, bailando se toca, le suda la ropa, véndame un beso de boca boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!